Dirás que soy un abusador buscándote después de tanto Pero es que no aguanto otra noche sin verte Sentí en mi cuarto, yo sé bien que no fui un santo Pero es que no aguanto lo de hacerme fuerte Si supieras que me está doliendo la mente de pensarte Ojalá estuvieras aquí, ya conocí mucha gente La verdad es que no hay nadie que se parezca a ti Que se parezca a ti, oh no Nadie que se parezca a ti Me está doliendo la mente de pensarte Después de tanto, pero es que no aguanto otra noche sin verte Sentí en mi cuarto, yo sé bien que no fui un santo Pero es que no aguanto lo de hacerme fuerte Si supieras que me está doliendo la mente de pensarte Ojalá estuvieras aquí, ya conocí mucha gente La verdad es que no hay nadie que se parezca a ti Que se parezca a ti, oh no Nadie que se parezca a ti Me está doliendo la mente de pensarte